Hola SpeakCuber, el día de hoy tenemos una gran sorpresa para ti. En vista de nuestro actual crecimiento de nuestro canal de YouTube, hemos decidido hacer un sorteo internacional que consta de cualquiera de estos 4 cubos. Un Whelon BWR Magnético Stickerless. Puede ser un Valk 5 Stickerless también. Un Whelon 10x10. O un GAN 356i. Al llegar a la cifra de 3.000 suscriptores, haremos un segundo video explicando los términos y condiciones del sorteo. Así que si quieres que este sorteo sea lo más pronto posible, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y no olvides comentar qué cubo deseas que sorteemos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.